hola buenas gente hola buena gente estamos de nuevo aquí en el canal de meme o toda en destiny en destiny otra vez para ver las clases que hay los árboles vamos a empezar con el cazador hay tres cazador hechicero y titán y cada uno con dos subclases pasa que la beta me gusta llamarle guardián pero resulta que todos son guardianes resulta que la beta pues sólo puede llegar hasta el 8 y las clases las dos clases se habilita a nivel más con el cazador de primera subclase se llama pistolero y eso es un bicho ágil y tal no basado ahí casi todo en matar dando golpes en la cabeza no son la ventajilla que tiene aquí tenéis el árbol ahora lo vemos un poquito en combate es rápido el árbol no podremos verla hasta las clases en combate las subclases tienen cada una cosas características pero luego no esperéis un rol estilo otros juegos m o estilo que sea un tanque un curador no sé qué que son bueno formas diferentes de hacer lo mismo y bueno la que puede gustar más estética una supercarga una forma de movimiento pero la pintilla que tiene el muñeco pero realmente no hay super cambios como otros juegos hay cambio pero no son supercambios para empezar una cosa distintiva son las granadas cada uno tiene tres granadas diferentes que hacen cosas diferentes por ejemplo la primera que tenemos es incendiaria la segunda es una especie de enjambre de luego la probamos un enjambre de drones y tal que según se acerca alguien pues van a por él y luego una trampa que aún no lo hemos visto pero bueno tiene un activador y si pasa por ahí explota el doble salto es la forma característica de moverse del del cazador en este caso del pistolero también y luego también de la otra sucesión y luego lo desbloqueas y luego tienes tres opciones que puede ser mejor control un triple salto o un doble salto y luego tenemos la supercarga que es la que es la activo con el botón el reúne el uno a la vez y es en este caso con una pistola que tiene tres disparos o dura 10 segundos lo que antes pasa y la puedes mejorar por ejemplo que con más precisión la puedes hacer si la matas a un arma dorada pues que explote lo que daría también un área o este que por ejemplo reduce el tiempo de recuperación de la arma dorada para usar más veces luego otra cosa característica del del cazador del pistolero es que lanza un cuchillo que llega a poquillo pero no llega bastante más que lo que es la tiene mucha caída de repente altura entonces tienes que tirarla ahí con un poco de cálculo y tal bueno ese cuchillo pega bastante y tiene un cooldown yo creo que deben ser unos 30 segundos o un minuto no sé exactamente pero y tira un poquito lo puedes ir acelerando con otras habilidades de aquí de esta rama pero igual si tiras pues le puedes hacer si estás con el arma dorada que es la supercarga y matas a un tío con esto pues te mejoraría también el tiempo de la pistola más tiempo hay un poco de sinergia entre la hoja incendiaria pues que además también los pone fuego y luego la baja de precisión con el cuchillo es decir que tienes el cuchillo lo más en la cabeza bueno la cabeza depende de cada bicho lo que sería un gea shot pero no todo esto en la cabeza pues si la baja de precisión pues te recupera desde el cuchillo o sea si metas matas un tío con el cuchillo en la cabeza pues te irá a otro luego aquí por ejemplo hay dos columnas donde puedes elegir una cosa que son las habilidades son pasivas digamos este es el primero pues ahí arriba veis armadura recuperación y agilidad como cambia según voy bajando tenéis tres opciones para confirmar el personaje armadura la vida recuperación lo rápido recupera la vida agilidad la velocidad de movimiento y la altura del salto aquí tenéis carroñero por ejemplo que cada vez que recoge munición va recuperando el tiempo de recuperación de cuchillo y de la nada luego la arma dorada esta que es cuando la supercarga que también atraviesa objetos y le trabaja en la zona de pistola y aquí está la segunda rama de pasivas y lo veis sube armadura baja recuperación de agilidad en este caso sube recuperación a cambio de armadura y agilidad bueno esto aquí son pasivas y luego la última cadena la última columna pues la cadena de desgracias y cada vez que matas a peña con un golpe de precisión en la cabeza o sea pues recargas más rápido aumenta el alcance de la arma dorada esa no tengo muy claro la utilidad y luego la un cuchillo arrojadizo extra y luego hay una cosa que es para hacer para sellar la subclase para que no puedas cambiar ninguna cosa más que da un bonus de agilidad un bonus de la habilidad principal de esa subclase solo pone que si eso lo pone por encima te pone ahí el sube la agilidad pero bueno eso lo bloqueáis a cambio da un bonus pero no puedes tocar sería como especie de como debil como después el doble espejo o algo bueno el wow o eso pues nada más eso esto es lo que es el árbol vamos a ver un poco lo característico aquí también vamos a hacer mucha interfaz esto es el elemento característico de estético del del cazador que es la bufandilla esta aquí por ejemplo tenemos la que llevo puesta que es se ve un poquillo con la bufandilla luego las hay como con capucha así un poco destrozada luego las hay más con acabada hay menos destrozadillo que parece el capitán americano el capitán marvel ese antiguo de los de los años 30 está con capuchis de todo la capita esa floja no se me engancha en los propulsores se un poquito como cuadro pues se gusta más las rayas que los cuadros o lo que sea me gusta más el casco así porque parezco un esquiador venía menos sí entonces bueno aquí tenéis vamos a ver un poco las las habilidades con algún bichín por aquí se le queda algo que uno está admitiendo se parece por aquí hay gente que le suele tirar nada esta gente que le suele tirar es de un evento que ha habido aquí que sabes tú perfectamente si ya ya vamos a encontrar algún bichín y vemos las dos rodadas diferentes que podemos ver el mele no que es un poco lo característico ahí tenemos ahí por ejemplo el mele si estoy muy cerquita estoy un poco lejos he visto como se lanza el cuchillo bueno no le he dado pero he visto como se lanza el cuchillo e si le poníamos que el el tramo que va a de ond arma que lo que nos queda vamos a cambiar la otra para aprovechar para enseñar luego la otra esto se puede cambiar aquí y vamos a ver el combate lo ponés y hasta bajarme con estas como los drones aquí bueno no está toda refrescada ayer tengo un cuchillo Es lanzar el cuchillito Es el que decíamos que la rama Si lo pones, pues tienes dos cuchillos adicionales O sea, un cuchillo adicional O si le das a la cabeza, como ha sido ese caso Pues te recarga el cooldown y pues te da otra vez Está muy bien esa El cuchillo está bien, pega fuerte Hay que acostumbrarse porque tiene mucha caída O sea, no va recto mucho No está hecho para allá, muy lejos Pero está bien, está bien Cuando no llegas En el fondo hay todo un club Bueno, aquí tenemos la segunda nada que decíamos También característica de este Son unos drones, ¿ves? Se van acercando al tío que hace Sí, se lo come Es como una especie de... Es una trampa, un estilo de eso Se pone ahí, eso no se mueve hasta que alguien se acerca Y van saliendo, levantando No está mal Y luego queda la supercarga La tengo cargada Si vemos algún bicho, la vemos Es una pistola Si no la has matado tú, han escapado dos por aquí, ¿no? Sí, pero han escapado mucho Han escapado ¿Dónde están? Si no, en la cueva de arriba seguro que hay Ese cuchito Lo veáis, me encanta Cuchillo es una cosa que... Le gusta el cuchillo, tío El cuchillo, tío Lo que más me gusta es que se corta Y va para arriba y para abajo llorando Ay, ay, ay Aquí hay aquí La vamos a supercarga Estoy harto de probarlo, no he llegado nunca porque va a llegar él ¿Eh? ¿Eh? Chicos Exacto, bueno Aquí tenemos el azúcar, ya la veis Se pone en tercera persona Un capitán Un zurra, joda fuerte, eh La pistolita esa Contra los bosses y tal Son tres tiros Es lo que más pega aquí en el target Yo lo he visto Son tres tiracos Lo que pasa es que, bueno, si... Los otros tienen más cosas de área Las primeras subclases igual Luego ya las segundas... Todos tienen un poco de todo Pues nada más está aquí, yo creo Esa es la supercarga La salva funciona igual en todas las clases Y... Y que hablaremos de esto de las subclases Y del resto de las clases también Muy bien, muy bien Nada más desde la beta Nada más, tío Gente, las preguntitas Al hueco las preguntitas Si queréis ahí comentar alguna cosita O con lo claro ahí o tal Que podemos responder Pues ahí lo ponéis Y vamos comentando Venga, gente Líquiz y fruqui Líquiz y fruqui Líquiz y fruqui, ya lo dicho Ahí está, venga